El Códice Sinaítico es un manuscrito del siglo IV después de Cristo, hecho en pergamino y que contiene la versión más antigua de la Biblia, escrita en griego. En la actualidad, este importante documento, imprescindible para conocer la historia de la Biblia cristiana, permanece repartido en varias bibliotecas europeas que han colaborado con un importante proyecto de conservación y digitalización de sus páginas. El Códice Sinaítico es un tesoro incalculable valor, este manuscrito que recibe el nombre del Monasterio de Santa Catalina, al pie del Monte Sinaí, en Egipto, donde se conservó hasta mediados del siglo XIX. Fue copiado a mediados del siglo IV, entre el 330 y 350 después de Cristo, por un grupo de al menos tres copistas que lo escribieron en griego de manera simultánea. De hecho, se trata del manuscrito más antiguo existente que contiene la Biblia cristiana en griego, y el mejor y más antiguo testimonio de algunos libros de la versión griega del Antiguo Testamento, como la Septuaginta o Biblia de los 70. En origen, este manuscrito uncial, todo el texto está escrito en letras mayúsculas, contenía tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, incluidos los apócrifos bíblicos, en un único y gran volumen, aunque hasta nosotros solo ha llegado este último. La obra, asimismo, no solo es famosa por algunas variantes textuales inusuales, como la falta del relato de la resurrección de Cristo al final del Evangelio de San Marcos, sino porque su texto también contiene una cantidad considerable de correcciones. El Códice Sinaítico, un libro fundamental, escrito sobre pergamino originalmente en hojas dobles. El Códice Sinaítico, compuesto por un total de 346 folios, escritos en cuatro columnas y con unas medidas de 380 milímetros de alto por 345 de ancho, resulta fundamental para la comprensión de la historia de la Biblia cristiana. De hecho, es uno de los tres pergaminos manuscritos en los que se copió la colección completa de libros que contiene la Biblia cristiana antigua. Así, aparte de la Septuaginta y el Nuevo Testamento, la obra cuenta asimismo con algunos libros adicionales como el de Macabeos y la Sabiduría de Eclesiástico, la llamada Epístola de Bernabé y una colección de textos conocidas como el Pastrol de Hermas, que aparece al final del Nuevo Testamento. Con todo, se sabe muy poco del origen de este códice. Algunos historiadores especulan con que pudo haber sido escrito en Alejandría o en Roma, e incluso lo han asociado con las 50 copias de las escrituras que se dice que encargó el emperador Constantino. En cuanto a su descubrimiento, este debe ser a Konstantinov Tenestraschov, un teólogo protestante, lingüística e investigador de manuscritos alemanes, que en 1844 viajó hasta el monasterio de Santa Catalina. En su biblioteca descubrió 129 hojas del Antiguo Testamento arrojadas en una papelera junto con otros manuscritos que habían sido desechados. Estas hojas eran lo que quedaba del códice sinaítico. Al preguntar al bibliotecario del monasterio sobre aquellas páginas, este le contestó que Son basuras, deben ser destruidas, quemándolas con los hornos del monasterio. Asimismo, su tamaño es sorprendente. De hecho, el manuscrito del códice sinaítico es uno de los primeros libros del gran formato encuadernados que han sobrevivido desde la antigüedad tardía al contener la totalidad de la Biblia cristiana en un solo volumen. Evidencia una gran innovación, ya que a partir de entonces, los libros encuadernados con páginas del pergamino empezaron a sustituir a los rollos de papiro imperantes hasta ese momento. La importancia de su encuadernado podría compararse con la introducción de la imprenta siglos después.